Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en dondequiera que se encuentren. Al mismo tiempo, llevarles este pequeño mensaje de la salud. Pero recuerde que todas las plantas que nos rodean nos pueden ayudar a calmar y a curar nuestras enfermedades. Pero lo más importante es que todos debemos de conocer sus utilidades. Ya que algunas plantas nos sirven para prevenir y quizás hasta curar nuestras enfermedades. Por eso hoy les hablaremos un poco acerca de esta maravillosa planta llamada eucalipto. Ya que muchas personas usan el eucalipto para tratar varias condiciones incluidas. El asma, bronquitis, placa y gingivitis. También la utilizan para los piojos del cabello. Y muchas otras. Sin embargo, no existe suficiente evidencia científica que apoyan estos usos. Pero lo más importante que usted debe conocer. Ya que toda la medicina tradicional o medicamentos naturales. Son sustentadas basadas en creencias de todos aquellos que han podido usarlas para curar sus enfermedades. Por eso es importante que usted conozca todas las propiedades de las plantas para utilizarlas de una manera correcta. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.